La flauta traversa pertenece dentro de la orquesta sinfónica a la familia de los vientos de madera. Como instrumento solista, es uno de los más importantes por su versatilidad, virtuosismo y delicado sonido. Si bien se origina en el siglo XVI, no es hasta mediados del siglo XIX que el flautista e inventor Theobald Bond la perfecciona, añadiendo nuevos orificios e introduciendo un sofisticado sistema de llaves más ergonómico que facilitó la digitación. Los recursos sonoros de la flauta se han expandido desde hace algunas décadas. Existen nuevas técnicas y modos de producción de sonido usadas en obras modernas, tales como sonidos de aire y sonidos de llaves. Se han encontrado flautas rudimentarias hechas con huesos y caracolas en civilizaciones antiguas en todo el mundo. Es el instrumento más antiguo del que se tiene registro. El instrumento más antiguo del partido La batalla también c著osa. Gracias por ver el video.